Del 2012 al 2019, la región ha experimentado un déficit de lluvias a consecuencia del cambio climático, lo que ha provocado el colapso de los medios rurales agrícolas, afectando en su mayoría a pequeños productores de granos básicos en el corredor seco, que han visto como única salida la migración. Eso hace que la situación de activos, que la venta de activos, que la venta de otros recursos que tienen los hogares vaya siendo cada vez mayor y que cada vez esté en una situación de mayor pobreza. Entonces, ese deterioro de la situación económica de los hogares les va dejando como únicas alternativas migrar. La variabilidad climática que afecta la parte económica influenciada por el medio ambiente, estamos hablando que los sueldos o salarios rurales bajan o simple y sencillamente quedan sin ninguna opción laboral en el sector rural, producto a la sequía o a las catástrofes naturales que pasan ahí. Segundo, se ven afectadas las familias rurales porque no hay mayor producción, o sea, los precios agrícolas bajan o se escasean. Entonces, esos son elementos fundamentales que obligan a muchas de las familias, sobre todo campesinas, a tomar una decisión de emigrar. Algo que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil es que muchos de estos migrantes del corredor seco son niños, niñas y adolescentes que solos o junto a sus familias deben enfrentar una situación de extrema vulnerabilidad. Este tema está afectando el derecho a la alimentación de las niñas, de los niños. Este tema está afectando precisamente la seguridad que pueda ofrecer Nicaragua para que ellos permanezcan en el país. Al tener que emigrar, estos niños y estas niñas se van a encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad porque los nicaragüenses migrantes en cualquiera de los países del área, particularmente la mayor cantidad que se encuentra en Costa Rica, está presentando índices de violación severa. Estamos hablando de que la mayor cantidad de niños que están, por ejemplo, en Costa Rica, no están accediendo o garantizando su derecho a la educación. Sus padres se encuentran sin trabajo, sus padres se encuentran sin un estatus legal que hasta ahora le permita incorporarse a la sociedad costarricense. Ante la falta de mecanismos de protección que mitiguen el impacto del cambio climático, la población seguirá migrando como una forma de supervivencia, señalan los expertos. En el corto plazo, que es el año en el que estamos ahora, la FAO estimaba que para Centroamérica se tendrían en este año alrededor de 2 millones y medio de personas con necesidad de asistencia humanitaria. La mayoría de esa población estaría en Guatemala, Honduras y una parte en Nicaragua. El problema es que se está convirtiendo en un problema muy recurrente y se está convirtiendo en una crisis crónica. Esto es una solución que no es de las organizaciones sociales. Este es un problema que el gobierno, como protector de sus ciudadanos, tiene que tomar políticas que impulsen e incentiven que estos sectores que están siendo golpeados por la variabilidad climática o por el cambio climático, como le quieran llamar, que impulse políticas realmente que sean proactivas y también que ayuden a que las familias rurales y sobre todo a las más vulnerables, ¿verdad?, puedan tener acceso a sus medios de vida. El cambio climático, según los analistas, presiona una vulnerabilidad ya existente y agrava la crisis humanitaria en la región por la migración que desde el año pasado ha movilizado a más de un millón de centroamericanos hacia Estados Unidos y otros destinos por la violencia, el desempleo y la represión en sus países. Cualquiria Chavarría, Voz TV.